¿Qué tal Adrián? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, buenas tardes al auditorio de Informativo TV. Como siempre es un gusto saludarles y compartirles la información. Todavía conocer que en el centro de Izúcar de Matamoros, en la calle Ayuntamiento, amantes de lo ajeno asaltaron una bonetería, te cuento. Se presume que entrada la noche ingresaron a un establecimiento, el antes ya mencionado, un par de sujetos con armas de fuego. Ingresaron al lugar como clientes, buscaban algunas prendas, esperaron que se fueran las personas que compraban el lugar y sacaron sus armas y pidieron que les entregaran el efectivo. Se desconoce el monto, sin embargo, ante esta acción, ya se puede ver que la tienda que asaltaron, los propietarios decidieron salirse de ese lugar. Esta situación, bueno, pues mete miedo a los comerciantes y sobre todo también a los empleados. Ya no se puede saber quién podría ser un cliente verdadero y quién en algún momento le va a sacar un arma de fuego para asaltarle. Estaremos investigando, por supuesto, acerca de todo lo que sucede en esta temporada. Recordemos que ya se vienen justamente los tiempos donde recibimos aguinaldo, la tanda o un poco de nerito, entonces hay que tener mucho cuidado. Hasta el momento de la información, que tengas un excelente trato. Gracias. 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 Gracias.